Y la diferencia entre 700 dólares en el ingreso hubiera evitado que esas casas las reposeyeran. ¿Tú sabes cuántas personas podemos ayudar en Puerto Rico llevándole 2.300 dólares más? ¿A cuánto le vendrían bien? Si lo hicieras con 100 puntos, se factura 6.300 y son 756 dólares. El que no los quiere que me los presten, pero ayudan también. Estamos hablando que eso es un ejemplo de lo que podemos lograr nosotros tomando café, compartiendo y ayudando a gente. ¿Cómo tú te sentirías teniendo en tu familia personas que estuvieran contando un testimonio como el de José? Eso no hay dinero que lo pague. Porque hay personas que ahora mismo tienen mucho dinero y no tienen cómo cumplir salud. Y nosotros le llevamos a las casas de Puerto Rico dos bandejas. La bandeja de la prosperidad y la bandeja de la salud. Eso es lo que nos vamos a dedicar nosotros, a ayudar a gente. Y si tú siembras una buena semilla, vas a tener el derecho de cosechar. Eso no se queda ahí. Porque esas personas después van a pasar a otro sistema de pago residualmente. Porque créeme que los 64 cuando se enteren que tú te ganaste 6.300 dólares, van a salir y se van a parar en la luz de Plaza Las Américas con los cafés allí. Y le van a decir a la gente, ¿qué a usted le duele? ¿Le duele algo? Toma su muche café. De eso se trata. Pero mira lo que pasaría. Ingreso residual. Ese es el que van a la compañía a pagarte. Que quizás tú no te enteres ni qué está sucediendo porque ya son 126 personas. Y esas 126 buscando ya hay 252. Y te hicimos un ejemplo de cuatro pasos hasta 1.008 personas. Que todas están consumiendo un café que el origen fue que Grisel le habló a dos personas. Yo no quiero hablarle a dos, yo quiero hablarle a doscientas. Para que esto avance y se dé. Y esos 15.120 dólares por mil personas que toman café que ya se lo están tomando. Ojo, no vamos a cambiar hábitos. Vamos a usar el hábito de ellos para llevarle salud. Ya tenemos 15.000 dólares. Tú sabes todo lo que tú podrías hacer. Ayudar a tu familia. Tú sabes las veces que tú has querido con el corazón meterte las manos al bolsillo. Y ayudar a esa familia sin interés ninguno. Y después el hoy te pica. Y uno con el corazón quisiera hacer tantas cosas. Pero ¿sabes qué? El corazón lo vas a poner en un negocio. Y ahí es que vas a poder ayudar a mucha gente. Estos negocios no se hacen con inteligencia. Estos negocios se hacen con el corazón y ayudando al prójimo. Ahora yo te voy a hablar de algo para terminar. Estamos en tiempo, ¿verdad? Te voy a hablar de algo para terminar. ¿Qué es lo más importante que yo le debo a esta industria? No es el dinero que me he ganado. Es que está hablando una persona que su autoestima estaba por el piso. Yo no me atrevía. Yo jamás me vi hablando en un micrófono. Esta industria, aparte de esto, me ha ayudado a vencer unos miedos, a desarrollarme. Me enseñó a soñar porque yo vengo de una familia donde el dinero hasta asustaba. Le decían que todas esas mentiras que nos han dicho de que los ricos no llegan al cielo, de que el dinero es malo, de que el dinero daña a la gente. Todas esas cosas. Gracias a que yo me asocié con gente de este equipo, gente que piensa diferente, yo le debo algo que el dinero no lo pude pagar, es que me enseñaron a soñar. Gracias a este negocio, mi esposa lleva cinco años que no trabaja. Escucha bien. Ha podido ser maestra de mis hijas homeschooling en mi casa. Ha podido compartir. Ya se casa la segunda. Nuestra vida cambió por esto. Independientemente. Porque dinero, hasta el día de hoy, a ti te ha llegado. Has tenido cómo traerlo a tu casa, has pagado tus deudas. No, pero se trata de las satisfacciones, de tu crecer como persona, de tu ayudar a personas. Mira, veníamos ahorita hablando de José, y te vuelvo a tomar de ejemplo. José, José fue un reto, él pararse hoy aquí. Pero te felicito, lo lograste, mi hermano. Y así vamos a ayudarte a ti y a la gente. Hay unas rutas hechas. Las personas que te van a estar ayudando en este equipo son personas que no solo leyeron en un librito, sino que vienen con muchos años de experiencia. Este salón el lunes que viene, se supone que aquí nos quepa la gente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una oportunidad muy grande en las manos. Tenemos una oportunidad para cambiar la vida de mucha gente. Dos a cinco años te van a pasar por encima, ¿cierto? Sí. Como quieras. Pues mira, ¿sabes qué? Es el único tiempo que necesitas dedicarle diez a quince horitas a la semana. Ayudar a gente para tú poder acelerar ese retiro. Para tú poder ayudar a mucha gente. Y tú vas a ser la inspiración de mucha gente que te van a decir, si Grisel pudo, si fulano pudo, si él pudo, yo puedo también. Y eso, los nietos de esas personas te lo van a agradecer. Que Dios te bendiga. Eso. 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 Eso.